Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una edición más del micro noticiero de UCI Deportes. Una vez más, Paolo Guerrero sacó cara por el Perú, ya que este miércoles la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol ubicó a nuestro compatriota en el equipo ideal de la década en Conmebol. El atacante de la blanquirroja fue ubicado como ariete, acompañando en la línea ofensiva a los astros argentinos Lionel Messi y Sergio Agüero, en un equipo donde se puede apreciar además a Neymar, Javier Macherano, Dani Alves y Ángel Di María. El último martes, Universitario de Deportes hizo oficial la incorporación del volante uruguayo Hernán Novik por toda la temporada 2021. Y este miércoles, el cuadro estudiantil presentó al futbolista de 32 años. El mago se refirió a las expectativas que tiene con casaquilla merengue. Es un honor para mí poder vestir esta camiseta, club más grande de Perú, más gente, con más títulos, así que bueno, agradecido a la directiva, al cuerpo técnico que confió en mí. Y bueno, queda de mi parte, vengo a dar lo mejor, a sumar. Me dijeron que el grupo de jugadores es un grupo de muy buena gente con muchos jugadores buenos y bueno, como dije recién, vengo a sumar para dar lo mejor para el equipo y bueno, creo que los jugadores hablamos más en la cancha y creo que eso es lo importante y bueno, con la esperanza, con el gran desafío de poder salir campeón con esta camiseta. Asimismo, Novik dio detalles de su disposición dentro del campo de juego. Mi característica creo que soy media punta, me puedo desemplear en otras posiciones, pero bueno, más que nada tratar de controlar el juego, de tener la pelota, de tenerla lo más posible en nosotros y bueno, tratar de encontrar a mi delantero, poder asistirlo para que pueda convertir y también acompañarlos, llegar al área para poder marcar también. Por otro lado, los cremas también presentaron hoy la nueva indumentaria que vestirán tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores. A través de sus redes sociales, Universitario dio a conocer su nueva piel versión 2021, se presentó la camiseta principal y una alterna de color verde oscuro. La lucha de Alianza Lima por permanecer en primera división continúa. Los hinchas blanquiazules están a la expectativa del fallo del Tribunal de Concesión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol que decidirá si los íntimos se quedan o no en la máxima categoría. Si hay un saldo adverso para los grones, el área legal del club iniciará su pelea a nivel internacional. La institución victoriana contactó a un abogado en España para que los represente ante el TAS. Vale precisar que la Liga 1 iniciaría probablemente en un mes. La meta aliancista es lograr una cautelar. El virus llegó a la videna. La selección peruana utilizó sus redes sociales para informar que tras las pruebas moleculares, 5 personas del área deportiva dieron positivo a COVID-19. Ante ello, los entrenamientos de los seleccionados que militan en la Major League Soccer fueron suspendidos hasta nuevo aviso. Con esto, el técnico de la blanquirroja Ricardo Gareca suma una preocupación más, ya que la MLS recién iniciará en abril y los convocados de esa liga llegarán a marzo para los duelos contra Bolivia y Venezuela sin ritmo de competencia. Una sola firma separa al defensor argentino Marcos Rojo de Boca Juniors. El futbolista de 30 años resolvió su vínculo con el Manchester United y se encuentra cerca de convertirse en compañero de nuestro compatriota Carlos Zambrano.